Antes plantea una editorial parecida a mi lineamiento crítico, cuando dice que se forman frentes de unidad, que son todos iguales, y que abarcan absolutamente todo y demás. Lo curioso es que hacen los planteos que yo hago, pero no dejan de hacer las operaciones como si yo fuese un machista golpeador. No sé qué es lo que puedo golpear, el aire, ¿no? O sea, yo las puteadas que rajo, las rajo porque encubren a verdaderos golpeadores de mina, pero eso es lo de menos, porque encubrir un golpeador de mina, te digo, no es algo bueno, pero encubrir un genocida y a un violador de menores de edad que son militantes por el boleto estudiantil es un poquito peor, me parece, ¿no? O sea, digo, no sé, parece que estuviéramos discutiendo boludeces, y descubre una lógica que es la lógica de la dictadura, y parece que eso fuera un dato menor. Por eso es que trato de ser muy claro con los conceptos. Yo no sé qué es lo que ha ocurrido, o mejor dicho, a veces sé tanto que termino sin saber qué ocurre, porque lo que sé y lo que veo y lo que vivo no se condice con la actitud que debería tener una radio militante, que se posiciona militantemente, ¿no? Hay algo, algo acá anda muy mal, parece que excede el tema de la comunicación, creo que es de vuelta a la corrupción lo que anda muy bien y hace que todo ande muy mal.